Pues volvimos aquí al resort y teníamos que probar esto. Era una noche de lluvia y es la primera vez que lo montamos así. La verdad que ha quedado de escándalo. Eh, no te escondas. Ahí está la Yussi, que ha dormido encima mía. Claro, ella dice, uh, he dormido. He dormido súper tranquila, súper a gusto, porque claro, si se caía, caía, estima mía. Hemos montado tal y así, hemos hecho un tejadito grande. Ha llovido a lo bruto y la verdad que ha quedado genial. Aquí tenemos a Papi. Papi, ¿qué pasa chico? Que duerme con nosotros hasta las noches. Y a Yipi, que es un señor francés, y lleva tres veces, tres veces, tú vienes a India. Ha venido a India ya tres veces, por tercera vez, y esta vez viene con esta bicharraca, bueno, es alquilada. Pero está haciendo rutas, ha empezado con un festival de jazz. Y, bueno, él toca el saxofón, y anoche estuvo tocando la armónica para la gente de aquí. Pues nada, vamos a desayunar. Y a intercambiar historias. Por ahora su historia se parece mucho a la nuestra. ¿Te ayuda a bajar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!